Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, sangre nueva, sangre nueva, dinerito nuevo, dinerito bueno, bueno, bueno. Y esto es lo que debes esperar en los próximos meses. Vamos a verlo porque es súper interesante. Es justo lo que estamos esperando, pero que hay gente que no sé por qué lo ha anticipado, lo ha anticipado a momentos que no corresponden. Eso de que después del halving de Vamos to the Moon era una trola. Que yo no sé por qué mucha gente se lo ha comido. Yo sé que llega un periodo en el cual, ostras, la espera se hace un poquito aguda porque llevas esperando una gran caída durante un año mercado cayendo. Estás un poco ya con ganas de decir, venga, ya está. No la vayamos a fastidiar en el último momento, ¿vale? Y esa es una de las claves. En fin, ¿quieres doblar tu dinero? ¿Seguro? Bueno, pues la forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y meterlos en tu bolsillo. Eso decía Will Rogers, que era un humorista estadounidense. Pero al final tiene una lección que aprender. Mucha gente te va a decir, dobla tu dinero aquí, dobla tu dinero allá. Primero analiza tú, considera tú dónde debes poner tu dinero. Y segundo, y lo más importante, mantén siempre tu dinero bajo tu control. No se lo des a nadie. En el momento que tú le has dado tu dinero a alguien para que invierta, ya no lo tienes, ya no es tu dinero. ¿Volverá? Esperemos que sí. Sí, pero de momento tú no lo tienes. Es lo mismo que cuando tienes el seguro eso de tu Bitcoin en los exchanges. Tú no lo tienes. Tú tienes un contrato con un exchange que quizás, ¿vale? Pues puedas acceder, que es lo lógico a él, venderlo, llevártelo a tu banco, esas cosas que pasan normales. Pero de vez en cuando se producen cosas, pues como se lo digan a los de MTGOX. Año 14. Diez años. Ole, ole, ole. Diez años para esos Bitcoins. FTX. Ay, creo que va a ser como un 14% lo que van a devolver. Y eso que están. Pero claro, es que los abogados cobran, los que tal cobran, los otros cobran, los demás cobran. El dinero desaparece. Si lo tienes tú. Eso es lo importante. Controlarlo tú. Bien. Dicho esto, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo está el mercado, que está genial. Que genial, pero antes. Ojo, antes de que se muere. Mañana, IPC de Alemania y PMI manufacturero de Estados Unidos. El martes, IPC de la zona euro. Cuidado para los que estén por ahí. Y mañana ya sabemos qué pasa, a ver qué no dicen esta noche con Francia. El miércoles tenemos un cierre tempranero, ¿no? De la bolsa de Estados Unidos, pero tenemos datos de desempleo y el PMI de servicios. Jueves, festivo en Estados Unidos, o sea que nos dejarán como en el recreo para que nos lo pasemos bien. Y el viernes tenemos las nóminas y el desempleo en Estados Unidos. Cosas importantes, bueno, con datos que pueden hacer que haya un poquito de bamboleo en las bolsas y en los mercados. Así que, venga, sin más, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Bitcoin sigue siendo optimista. A medida que las nuevas direcciones de Bitcoin alcanzan nuevos máximos de dos meses. Importante. Eso es dinero nuevo. Eso es sangre nueva. Nuevas direcciones de Bitcoin que van subiendo. Se empiezan a sumar a la fiesta. Esto va preparando el caminito. ¿Para qué? Para lo siguiente que vamos a ver. Que es esa parte importante en la que, bueno, la que debes esperar. Donde debemos tener paciencia para llegar. Porque si no, después de tanto tiempo la podemos fastidiar. Bueno, en primer lugar, este fin de semana hemos observado, pues, después de esta caída, como hemos ido poquito a poquito subiendo. Y, bueno, a lo tonto que pasa, que teníamos 500 millones ahí que se habían puesto aquí debajo para hacer de soporte. Es decir, un control del precio. A medida que el precio ha ido subiendo, estos 500 kilos han ido desapareciendo. Los de 56 siguen estando, pero menos, un poquitito menos de lo que había. Y, importante. ¡Plaf! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un mercado después de un halving. Mira, en el año 2016, agosto rojillo, tuvimos septiembre, octubre, noviembre y diciembre verdes. Muy verdes. Muy verdes. El septiembre, bueno, un poquito más flojillo, noviembre un pelín más flojillo. Año siguiente, evidentemente, también. 17, pa, 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 tremendos. El ciclo pasado, año 20, año de halving, octubre, noviembre y diciembre, tremendos. Y esto es lo que debemos de esperar aquí. Este octubre, noviembre y diciembre. ¿Septiembre puede ser verde? Por supuesto que puede ser verde. Los números de septiembre, como podéis observar, igual que, por ejemplo, los de este noviembre, o, por ejemplo, podemos irnos aquí, este septiembre, del 16, septiembre del año de halving, pueden no definir correctamente lo que pasó ese mes, porque pudo haber caídas de venidas desde agosto y septiembre, luego terminar subiendo, que es algo bastante típico. Ojo con esto, pero la chicha, ¿dónde está? Octubre, noviembre y diciembre. Año de halving, año 20, 27, 42, 46, 2016. Año de halving, 14, 5, 30. Año siguiente, 47, 53, 38. ¿Vale? Que ya veremos qué pasa en lo que es el año 24. Yo creo que eso se adelantará un poco. No va a ser igual, yo creo que va a ser un poquitito distinto. Pero de momento, ojo, que no llevamos mal año. No llevamos mal año para nada. Vamos a ver cómo se desempeña julio, que hoy cerramos junio y abrimos julio. Vamos a ver cómo cerramos el mes. Vamos a ver en la gráfica ahora cómo estamos en semanas, cosa que es súper importante. Venga, vamos con Bitcoin. De momento, bueno, podemos ver que estamos en una zona, así un poquito, que puede parecer una zona de nadie, en la cual nos están como echando de aquí, ¿no? Vale, pues bueno, para que veáis esto, para que luego os deis cuenta de lo que son los soportes y resistencias dinámicos, pues tenemos en una hora la media de 200, que es justo la que nos está echando. O, si quieres un poquito más allá y te vas a dar 4 horas, es la media de 50 la que le corresponde. Y de momento, ¿vale? Pues no podemos, hemos intentado romperla, pero no hemos podido romperla. También tenemos que tener en cuenta que tenemos mínimo, aquí tenemos máximos ascendentes, o sea, mínimos ascendentes, pero de repente hemos tenido un mínimo descendente, también hemos tenido un máximo, ya he descendido, un poquitito, no mucho, pero bueno, como intentando hacer un triángulo. De todas formas, un triángulo me refiero de mínimos ascendentes y de máximos que están en una misma zona. ¿Qué pasa? Que nos encontramos encima con la media de 50. Y también tenemos algo importante, algo muy importante debajo. ¿Pon qué es esto? El peso del CME. Los futuros del CME que cerraron en 60.400. Es decir, que estamos aproximadamente 1.300 dólares por encima de ese precio. Más o menos, vamos a pintarlo así a pelo, esta zona, ¿vale? Es la donde deberíamos, o donde en teoría, iremos a parar, si no esta noche, mañana. Aproximadamente. Normalmente estos GAPs se suelen cerrar en una semana, ya sabemos que hay GAPs que no se cierran nunca, ya sabemos que no es obligatorio cerrarlos, pero ¿qué nos está indicando después de toda esta subida, la gráfica, por lo menos en cuatro horas? Pues que la línea de puntos, no podemos con ella. Fijaros cómo hemos ido varias veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Qué ha pasado cada una de esas veces que no hemos podido pasar esa línea de puntos rojos? Hay algo que es clave. Fijaros cómo esta primera vez, la media de 50 nos expulsa. Esta segunda vez, la media de 50 nos expulsa. Esta tercera vez, la media de 50 nos expulsa. Y esta cuarta vez, la media de 50 nos está expulsando también. De momento, la media de 50 sigue todavía muy machacona. ¿Podemos pasarla? Por poder, podemos. Pero vuelvo a repetir, que tenemos un GAP por debajo. Vamos a ver. Lo ideal, y lo chachipiruli, sería venir, cerrar ese GAP. Hoy mismo, aunque fuese con una vela o dos de cuatro horas, un poquito chungas de este tipo, pero haciendo un mínimo ascendente. ¿Sí? Vuelvo a insistir, lo que digo muchas veces, los que tienen que cerrar el GAP son los futuros del CME, no nosotros. ¿Vale? Porque abrirán por ahí arriba, supuestamente. ¿Vale? Bueno, por ahí tan arriba, tan arriba, ¿no? Pero en 61 y pico, sí. ¿Vale? Más o menos por aquí. Entonces, tendrán que bajar y cerrar ese GAP. Ellos tienen que bajar ese precio. A lo mejor nosotros no llegamos a bajar ese precio. ¿Vale? De momento, la realidad es que también tenemos una línea de tendencia en cuatro horas que hemos tocado una, dos, tres, cuatro, cinco veces y tenemos que, bueno, pues intentar de alguna forma romperla en algún punto. Veremos a ver si es este punto, con ese soporte que hemos visto, que nos han dejado de 500 millones, ¿vale? Por debajo de 60.000, para no perderlo. Entiendo que alguien está controlando ese precio. Al menos, lo quieren controlar de cara al fin de semana. Después, ya veremos. Bien. De momento, como ya sabemos la zona que nos está echando, sí que podemos tirar aquí algo bastante sencillito, que es, pues una línea de tendencia. Y yo creo que podríamos tirarla desde ahí hasta aquí. ¿Por qué la tiro así? Y ahora tiro otra. Que podéis observar que más o menos, pues yo ya sé, o mierda. Yo no dibujo muy bien. ¿Vale? Más o menos es paralela una de la otra, de las mechas y de los cuerpos. Pero dirás, joder, es que aquí estás cortando la cabeza a esta mecha. No, 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 no. La idea es que va desde este máximo, cierre, a este cierre. Esto fue un fake out. Aquí vuelve a retestear. Y aquí, de momento, no hemos podido romperla. Parece, parece, parece. Quiere intentar pasarlo ahora. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que empezar a medir. Un cierre por fuera. ¿Vale? Estaría bien. Tendríamos que luego, en la siguiente hora, también cerrar por fuera. Pero esto es muy, 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 muy corto espacio de tiempo. Ojo. Muy corto espacio de tiempo. Que se va a 64 sería maravilloso. Que se va a 59 sería maravilloso. Depende de lo que estés haciendo. ¿Vale? Esto es lo importante. Depende de lo que tú estés haciendo. Cuatro horas. Nuevamente, todo esto, insisto, nada es garantía de que vaya a ir a un sitio o vaya a ir a otro. Vemos que de estos cierres de cuatro horas, aquí ya no estamos en cierre de cuatro horas. Con esa línea de dependencia. ¿Sí? Y empieza la cosa a cambiar un poquito. Empezamos también de todos modos a guardar mucho la gráfica. Y lo que voy a hacer va a ser tirar. Desde estos cierres a estos cierres. ¿Y qué quiere decir? Que lo que son los cierres, estamos cerrando por encima. ¿Sí? Ya cerrado por encima. Ahora tendría que tener una vela verde que no fuera un fake out y no venga para abajo. En cuatro horas. Entonces, esta vela de cuatro horas a la que le quedan todavía dos horas, súper importante. Como cierre, si cierra por debajo del valor de esta vela, bien, si cierra por encima y cierra en verde, puede ser una muy buena señal para los próximos días. Cuidado. Ya veremos a ver cuándo cierra ese gap, si es que no lo cierra hoy. Pero de momento, quedan unas cuantas horas para que todo esto se produzca. Sí que es cierto que en cuatro horas tenemos un máximo, máximo descendente. Y aquí el máximo de momento, hasta este momento, también es descendente. Tenemos mínimos ascendentes, pero yo me aventuro más a una figura de este tipo, sin darle valor a las figuras absoluto, ¿vale? Eso ya lo sabéis. Entonces, tendríamos mínimos ascendentes y una zona horizontal, ¿vale? Aproximadamente toda esta zona, que tendríamos que ir a romper. Cada vez hace un mínimo ascendente, o sea, un mínimo ascendente, efectivamente. Y esto, hay que romper esta zona, hay que romper esta zona. Esta línea verde, en 61,950 aproximadamente, hay que romperla. Si la rompe, boom, nos vamos a encontrar con esta otra línea de tendencia que cae. ¿Es importante? Sí, claro, evidentemente. ¿Nos puede empezar a hacer una figura de suelo en el corto espacio de tiempo? Sí. Importante, en diario, que fijaros cómo no hemos cerrado por debajo de este cierre que hubo aquí. Enseguida se recuperó, sin ni siquiera mecha. O sea, no tiene mecha. Los siguientes cierres de viernes y de sábado han sido por encima. Y este vuelvo a insistir, sábado tampoco ha tenido mecha. Entonces, bastante bueno. Y fijaros, en semanal, como hablábamos, recordad que además dejamos aquí la marca que habría que cerrar por encima de estas semanas con un martillo. Y ojo, ¿es garantía de que la semana que viene vaya a ser verde? No, no lo es. Aquí tuvimos un martillo y encima verde, y la siguiente semana fue roja. Pero sí es el inicio de una figura de suelo en la cual luego vienen recuperaciones. ¿Sí? Bien, luego tenemos la otra teoría. Aparte de las recuperaciones, que esto sea simplemente una trampita y nos vengamos más abajo. Hay que cubrir, ¿vale? Hay que estar preparado para una cosa o para la otra. Ahora, yo, en principio, el otro día alguien me preguntó, bueno, y tú, tanto rollo, tal, ¿tú qué eres partidario? Pues de venir a este mínimo. De momento venir a este mínimo, si no se demuestra otra cosa. Nos hemos intentado acercar a él y hemos rebotado. Sí, pero tampoco hemos pasado los máximos de este movimiento de rebote. Y mientras no pasemos esa zona de máximos, es como si no hubiéramos hecho prácticamente nada. Sí, acumular durante el fin de semana, tal, bueno, vale. Pero vamos a ver qué pasa hoy con este gap, con el cierre de los futuros del CME. Muy, muy interesante. Interesantísimo. Así que, atentos a eso y a todos los datos que van a pasar a lo largo de la semana. Esta media de 50 en 4 horas, también, tenerla muy en cuenta. El total market, de momento, intenta rebotar nuevamente a la zona de resistencia. Pero esto es lo de siempre. Este tipo de esquemas, ¿qué suele hacer? Yo caigo, hago una banderita y vuelvo a caer. Vale. Ahora, dibujame un suelo para no caer. ¿Qué es lo importante? Dibújame una figura de suelo y, de momento, lo está aguantando bastante bien. Las cosas como son. Para no caerme, necesitamos pasar los 2.24, 2.25 trillones, ¿vale? Al alza, para intentar solventar. Pero, bueno, aquí tenemos toda la zona de resistencia. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, bueno, hoy sube un poquitito. Las stablecoins bajan, ¿vale? Un punto, vale, está bien, un 1%. Bitcoin sube muy, muy, muy poquitito. Está plano prácticamente. Así que las altcoins algo han debido hacer hoy nuevamente. Vamos a ver el dólar mañana. Río, que, bueno, que si pierdo, que si no pierdo. Está en una zona, bueno, pues aquí colgando todo un poquito. Está bien. Bien, vamos a ver en la parte negativa que tenemos OrdiSwap. Que esto, pues eso, intentó ir al alza y ahora no puede. Vamos a ver cómo va. VLZ, los cortos de Bitcoin. Pierden un 11% desde la zona. A ver si vienen a hacer pulvaca a la zona de 50%. De momento tiene pinta de venirse otra vez a probarlo. PDX, MCX, OMI, Matrix con un 6.34. Lineware un 5.86. Atlas y Noodle un 3.75. Trias un 3.46. Esta zona antigua de soporte. De momento no consigue retomarla. Pero el pivote que ya le marcamos en su día, de momento, no lo ha perdido. Ahí está, aguantándolo. ITEC, un 2.88. Igual, tiene que intentar no perder. Vamos a marcarlo porque no sé por qué no tengo marcado este. Aquí, ¿vale? Entre la zona naranja y la zona verde. Si la pierde, evidentemente estamos hablando de 0.77. Si no, pues es una zona en la que tiene que intentar ir al alza. Todas dependen de Bitcoin, ¿eh? No nos engañemos. Bueno, ya las pérdidas son muy pequeñitas. Y la parte positiva, que hay bastante. Eso, estamos de una buena. Bueno, Anfi, 15%. Bien, intentar recuperar ese pivote que perdió. Que ya testeó una vez, ya testeó dos veces. A ver si va por él. Fah, Rad, NS y Neblio, un 6.97, intentando encontrar su suelo. Ki, un 6.69. Har, un 5.87. Akabel, Zef y Koti con un 5.37. Bien, una zona en la que debería de encontrar un suelo. Entre la zona justo en la que estamos y esta línea verde, que es este pivote anterior. Todo esto es una zona que debería encontrar suelo. Y, como vemos, muchas de las altcoins están en un punto muy cerca de un soporte y muy cerca de esa sobreventa. O sea que, puntos dulces, puntos dulces y puntos dulces. Ondo, 5.11. Ondo, pues mira, igual, tres cuartas de lo mismo, ¿no? Esa zonita, para mí es zona de comer, si la pierde, totalmente. Por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos? REF, CTK, MOV, PHP, ALFA, los Titan Arena con un 4.83. Tres, Ajix, 4.34. Near, 4.43. Intentando, pues esta zona, no perderla. Ahí está, luchando FED y Ocean, que van de la mano con Ajix. Los tres mosqueteros, vamos a ver qué tal van. Y si en este mes de julio sale definitivamente ese token. Aidex, LPT, VGX y OTX. 3.98. De momento, zona de soporte clara, clarísima. Histórica e importante, ¿vale? Hay que tener en cuenta previos, resistencias previas a una caída importantísima del quinto invierno. Recuperación. Esta zona fue un soporte. Se vuelve a probar. No debería de perderla. Más allá de si las pierde o no las pierde, yo creo que la zona de 0.035 debería ser una zona donde se soportase. ¿Puede meter un pico más abajo? Sí, pero yo creo que sería bastante rápido. Viberator, un 3.73. Phantom, también un 3.76. Que, bueno, pues parece que tiene alguna noticia buena por ahí. A ver si es verdad que se recupera un poquito, porque la han pasado bastante mal. Los monitos y Uniswap, también un 3.29. Bastante bien. A ver si sigue el camino que debería de seguir marcando Uniswap. SIS, que lo está pasando bastante mal. De momento, la zona que marcamos se ha quedado como un buen pivote. Pero tiene que pasar la resistencia. Si no tiene fuerza para pasar la resistencia y se ha avanzado en la zona de 0.15, pues volveremos a probar el suelo. Y poca cosa más. Tampoco hay mucho que añadir. Render, 3%, que lo está haciendo bastante bien. Está en una zona intermedia en la cual debería de acumular para romper al alza. Si no rompe los 7.88, pues volveremos otra vez a ver los 6.7. Y poco más. Poco más. Muy atentos a las noticias de esta semana. Solana está siendo muy de noticiero. Tenemos una línea de tendencia que tenemos que romper. Con toda esta zona que antes era un soporte, ahora es una resistencia que sigue siendo histórica. Importantísima. Bueno, pues la ruptura de esta zona nos iba a llevar hasta los 1.73. Que no está nada más. 173 pavetes para Solana están muy, muy, muy bien. Vamos a ver cómo va la semana. Vamos a terminar con Bitcoin, como hacemos siempre. Bitcoin en una hora. Está intentando romper al alza, pero veis que esos cierres no conseguimos romperlos con claridad. Vamos a ver cuándo cierre a 10 minutos. Evidentemente la vela. La pérdida de los 62.500 pues ya nos llevaría de momento como primera parada a 62.111. 62.100. Vamos a dejarlo en 62.100. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si conseguimos hacer mínimo que sea ascendente. Aunque pruebe esta zona de soporte y haga otro mínimo y sea capaz de ir al alza. O se vengan ya a cerrar los gaps en la zona de 60.400 y después veremos a ver dónde quiere tirar el mercado esta semana. Así que bueno, chicos, chicas, lo que digo es siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.